Dona Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar. Auspicia este segmento. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Conexión Show es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad. Con la conducción de Ale Peñalba, por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Les quiero decir que estamos arrancando un nuevo programa, estamos arrancando Conexión Show. Estamos comenzando el último programa del mes de junio. Esto pasó muy rápido. La verdad es que el tiempo vuela, por eso la verdad es que siempre decimos en este programa que hay que hacer conexión con aquellas cosas que nos hacen bien. La radio nos hace bien, por eso nos hace súper felices poder compartir este rato con ustedes todos los martes, aquí a las 19 en Conexión Abierta. En el marco de toda una programación, con un montón de programas, con un montón de miradas, con un montón de temas, y de voces, por supuesto. Ustedes ya saben cómo es la programación de Conexión Abierta, de diversa. Hay un poquito para cada público. Así que estamos realmente contentos de llegar hasta acá, compartiendo con ustedes esto que es la radio sin antenas, la maravilla de la esencia de la radio, pero la tecnología a pleno. Porque hoy podemos encontrarnos con los oyentes argentinos de todo el país, no solamente aquellos que están cerquita de la radio, sino también todos aquellos que nos escuchan en algún otro rincón del mundo, más allá de las antenas, de los alcances y demás. Yo, por mi parte, les quiero dar la bienvenida junto a Mika Suchinsky, viste que bien que lo pronuncio, no me he olvidado. Por supuesto, les quiero dar la bienvenida junto a Javier Pensic, que también es parte de este programa, en la producción. Y, por supuesto, invitarlos a compartir, bueno, un programa en el que vamos a estar hablando de muchas cosas, pero como se viene ya, está un pasito nomás, las vacaciones de invierno están un pasito nomás, el invierno ya está acá entre nosotros y lo venimos sintiendo a full. Por eso, ahí está apareciendo en pantalla, Aldo Damián Álvarez, responsable de turismo de Concordia, provincia de Entre Ríos. Y te agarramos armándote. ¿Cómo va? Acomodate, acomodate, acomodate ahí tranquilo. ¿Cómo estás? Aldo. Disculpame que estamos saliendo de una actividad. No, pero por favor, vos acomodate tranquilo, pon el teléfono a la pantalla para que se te vea bien. Mirá, ahí hay alguien para darte una mano. Los Entre Ríos no son muy gauchos, te voy a decir, ¿no? Sí, 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 ahí está, ahí está. Ahí estás. Bueno. Bueno. ¿Cómo va? Ahora sí, ahora nos vemos bien. Están con mucho trabajo, ¿no? Sí, realmente, sí. Venimos, Concordia es una ciudad emergente turísticamente, de la cual venimos con un proyecto del que hemos definido vitalizar. En este caso, Concordia está ubicado en el noreste de la provincia de Entre Ríos. Somos una ciudad fronteriza, con el paso binacional, con la ciudad de Salto Uruguay. Y bueno, obviamente que con la apertura, en este caso, del turismo internacional, y lo que es, con esta apertura, un poquito más normal, saliendo del periodo pandémico, en este tiempo, Concordia se ha posicionado con buenos índices, indicadores, en el caso de visitantes, ¿no? Así que, claro, estamos pasando un poquito interesante a la ciudad. Claro, al ser una, como vos decís, una ciudad fronteriza, tienen el público que viene del Uruguay, pero además están muy cerca, para los porteños, están muy cerca, no son tantos kilómetros más, digamos, del cruce de la frontera con Entre Ríos, pero les quedan también a mano a los cordobeses, a los santafesinos, Rosarín, Santa Fe de Ciudad, o Rosario, y a los que vienen más del norte, porque también yo creo que hay mucho correntino que baja a disfrutar de una ciudad que yo al menos la tengo identificada como una ciudad netamente termal. Sí, a ver, es uno de los productos. Hoy, en este momento... No es el único. No es el único. Hoy el producto, obviamente, por la temporada es el termal, porque tenemos tres complejos termales, de los cuales tenemos un parque acuático, tenemos también en uno de los complejos 1.100 plazas, de las cuales alguien puede venir, alguien muy cercano, como dijiste recién, si venís de Capital Federal, venís por la autovía 14, estamos muy, pero muy cerca, a tan solo 4 horas de viaje, muy cercano a la ciudad de Rosario, Santa Fe, a Santa Fe Capital, a Córdoba también Capital, en fin, en lo que es la región centro, Concordia se posiciona como un destino muy cercano, con muy buena conectividad, con muy buenas rutas, que nos ayudan a recibir, en este caso, la influencia de turistas de las diferentes partes, emisoras importantes del país, y no la región centro. Eso es una ventaja enorme, te digo, porque la verdad es que amamos recorrer el país entero, y hay regiones cordilleranas donde el camino es una belleza, vas transitando, y es una postal, focalizás, y cada punto es una postal, pero es un viaje mucho más sacrificado, entonces cuando vos haces camino de llanura, la verdad es que es un viaje relajado, y permite esto, que vos en cuatro días te fuiste, y los aprovechaste prácticamente todos, es tiempo bruto. Sí, de hecho, lo que sucede es que ahora el turismo ha cambiado mucho su concepción, el tema del turismo de escapadas, y estar muy cercano, nos permite también, obviamente, promocionar y trabajar en ese concepto, de poder venir, estar en una ciudad, y poder aprovechar al máximo, en este caso este fin de que pasó XXL, bueno, tuvimos desde el día viernes, hasta el día lunes inclusive, muchos turistas que se quedaron, el check-out siempre se hace relativamente al mediodía, pero los turistas aprovechan, se quedan hasta la tarde, claro, salen del hotel, pero se quedan aprovechando la ciudad. Quedan en los complejos termales, disfrutan un poco de la naturaleza que tiene nuestra ciudad, y bueno, eso en fin ayuda un montón, y estar cerca, también comprende que pueden planear el viaje, y regresar muy tranquilo, con una seguridad, con una ruta que como dije, la autovía 14, es una ruta autovía nueva, bueno, eso también da tranquilidad a la hora del regreso. Así que en fin, eso es por eso. bueno, vos me decías que ahora, la ciudad no es solamente termal, hay otros motivos para visitarla, al principio a mí se me ocurre decirte que me interesa ya sabiendo que es la ciudad de la coca Sarli, te digo que me parece un prócer del espectáculo argentino, y es la ciudad donde nació también Gabriel Oliveri, este hombre de la industria turística tan singular, que se abrió camino primero trabajando como relaciones públicas, y encargado de prensa y marketing del Hotel Four Seasons, del Cinco Estrellas, pero que ganó un lugar en la tele a fuerza de carisma, de hablar de su búsqueda personal en la ciudad, pero un recuerdo tan hermoso, tan nostálgico, tan respetuoso de su ciudad, que la verdad te digo, dan ganas de conocerla. Sí, ha cambiado mucho desde que estaba Gabriel en la ciudad, pero sí, sin duda que tiene la esencia de esta ciudad, esta ciudad tiene diferentes atractivos para venir a conocerla y vivirla, tenemos un lugar hermoso que es un parque, el Parque San Carlos, con 80 hectáreas de un pulmón verde que está bien en el centro encastrado, cerca del centro de la ciudad, y donde ahí yace la historia del principito, con la historia de Ricardo Antoine de Saint-Supéry. Además. Es un lugar básico, es un lugar increíble, en el cual pueden venir a visitarlo, van a poder hacer diferentes caminatas, descubrir las selvas en galería, descubrir lo propio que tiene ese castillo, que dota de principios de los fines del siglo XIX, con una arquitectura francesa, a su vez también tenemos una costanera increíble, que tiene alrededor de 3 kilómetros de extensión, donde hay una movida nocturna muy importante, parques recreativos, mucha actividad deportiva, actividad cultural, y que está obviamente arrepostada sobre lo que es el río Uruguay, que es hermoso, y en el cual se realizan actividades náuticas. Tenemos un lago Salto Grande, que es el lago, uno de los más grandes de Sudamérica, donde allí se encuentra y se ha generado, a través de la represa Salto Grande también, que es una represa binacional, generadora de energía, pero a su vez también que tiene todo un recorrido mágico para ingresar, donde se hacen diferentes guiadas, y se puede ver la represa desde adentro, y que tiene también un centro interpretativo, un museo para poder visitarlo, con un ecoparque natural. A su vez también tenemos mucha gastronomía, una gastronomía típica, regional, con sabor de río. Nosotros somos una ciudad, claro, con pescado de río, con una buena boda, con un buen dorado de río, y obviamente con productos locales, somos una ciudad citrícola, somos la ciudad nacional del ciclús, y entonces bueno, en fin, vas a encontrar muy buena naranja, muy buena naranja. Ahora sale primero que el mate, que el café con leche. Ahí está, palo a palo con el mate. Creo que no hay cosa más rica que levantarse y tener el jugo de naranja exprimido, no hay. En particular siempre arranco con una naranja, en lo particular me acostumbré, y siempre arranco el desayuno con naranja. En todas las activaciones... Nacido y criado en Concordia, perdón. Sí, 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 nacido y criado aquí en Concordia. Recorrimos algunos lugares, pero bueno, ahora haciendo este aquí en Concordia. Lo que te decía, que cuando hacemos activación, que estuvimos hace muy poco en el Tigre, en el Puerto de Frutos, en La Plata, promocionando Concordia, siempre el distintivo de contar los productos regionales que tiene la ciudad, como lo que es el citrus, el arándano también, somos la segunda ciudad arandanera dentro del país, o en Tucumán, y a su vez también ahora con la nuez pecan, todo ello, como te lo contamos, está dentro de un postre que tenemos también, el postre de Concordia, en el cual estamos trabajando para difundirlo, y que los diferentes lugares, en este caso gastronómico, puedan ofrecer el servicio. Tenemos mucha pesca deportiva, también, como dije recién, la Fiesta Nacional de la Boga, y lo que es la pesca deportiva del Dorado. Tenemos, por otro lado, un complejo, un campo de golf, de lo más grande de la provincia, ahí también tenemos un segmento turístico importante, con 18 hoyos, y captamos eventos internacionales, próximamente con un aeropuerto internacional, que ya está, en este caso, eso es muy importante, ¿cuándo va a estar ese aeropuerto internacional? Bueno, el aeropuerto internacional tiene un año y medio de construcción, así que ya inició la construcción, y bueno, nuestro objetivo hoy es, ya estamos programando, una promoción en lo que es Uruguay, en todo el país uruguayo, y al sur de Brasil, donde vamos a estar promocionando muy fuerte, con un tour de promoción, esto, lo que te estaba contando, ¿no? la pesca, el golf, en este caso la historia de Antoine de Sánchez Perico, en el Principito, los complejos termales, tenemos un carnaval también increíble, que arranca, en el mediado de enero, y termina en febrero, el último carnaval, terminamos con más de 20.000 visitantes, que estuvieron en nuestro consódromo, cuatro comparsas increíbles, Sí, el carnaval entrerriano, el carnaval entrerriano, ¿Vos sabés qué? Mirá, pasé una sola noche en Concordia, una, porque iba camino a cataratas, hace muchos años iba camino a cataratas en auto, y pasé un fin de semana largo, y cómo es el país nuestro, vos sabés que íbamos sin reserva, en la confianza de que íbamos a encontrar alojamientos sin problema, y terminamos durmiendo en la casa de una familia, de esas familias que se anotaban en la Secretaría de Turismo, para alojar a aquellos que como nosotros habíamos sido colgados, de una palmera, me pareció un lugar hermoso, pero lógicamente, claro, te llevas el recuerdo de una sola noche, pero me parecen muchos atractivos, que están buenos difundir, y conocer, pensando en que estamos a la vuelta de la esquina, ya empiezan las vacaciones de invierno, y creo que la pandemia nos dejó esto, el deseo firme de, en la medida que el bolsillo lo permita, aprovechar al máximo las vivencias, y los destinos con naturaleza son destinos muy buscados. Sí, lo que ha sucedido esta pandemia, nos dio esa oportunidad, como dije, los destinos emergentes, como es Concordia, podemos empezar a dilumbrar, claro, a dilumbrar los atractivos que tiene, y en este caso, el argentino empezó a transitar la Argentina, y empezó a recorrer lugares que tal vez, no era tan visitado, y tan ansiado, así que, esto nos ayudó un montón, el previaje también, obviamente. Ahora se está para lanzar el próximo previaje, creo que a fin de mes, se lanza el previaje, no va a incluir las vacaciones de invierno, pero sí va a permitir que se sostenga, la afluencia de público, porque va, digamos, a arrancar post vacaciones de invierno, hasta el fin de año. Hasta noviembre, sí, fin de noviembre, de septiembre a noviembre. Bueno, es una política de Estado muy, pero muy importante sostenerla, porque como dije, a pesar de los destinos maduros, destinos como Concordia, realmente, acompañan y mucho a la reactivación del sector. Nosotros hoy, para contar también, tenemos una gran diversidad en plazas hoteleras, tenemos de hotel de 2 a 4 estrellas, tenemos bungalow, a park, hostel, realmente tenemos una diversidad muy grande, en el cual se puede, el turista que venga puede, alojarse donde quiera. Tenemos una app, que se llama Concordia Turismo, invito a todos los, en este caso, los que nos están viendo, que se la descarguen, de ahí van a ver todo lo que yo les estoy contando, muchísimo mejor, así que... Es un destino muy familiar, ya lo que estuve mirando, ya ese parque acuático, te digo que se corta, y pica en punta, cualquier familia con chicos, tiene la mirada puesta ahí. Pero creo que es muy lindo, a pesar del sufrimiento que pasamos, este momento que estamos viviendo de reactivación, porque en toda la Argentina, hay argentinos, de otros lugares, visitando esos destinos que tenían pendientes. En aquellos destinos que siempre fueron, vedettes turísticas, pero que siempre estaban copados por extranjeros, bueno, hoy hay argentinos, porque el previaje, y además porque, el previaje lo permitió, pero además el interés, creo que, todos caímos en la cuenta de que, aunque represente un esfuerzo para el bolsillo, en la medida de lo posible, estás invirtiendo. Nada te va a devolver el tiempo, ni las vivencias compartidas, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, y muchas mujeres que viajan, con amigas, o solas, mucho turismo individual. Así que, la verdad es que, bueno, un gustazo tenerte acá, que sea una gran temporada. Bueno, no, el gusto es nuestro, muchas gracias Ale, por permitir contar, de qué se trata, y qué es lo que Concordia tiene, y es así, vengan a vivir una gran experiencia, el turismo es vivencia, es experiencia, así que los invitamos, bueno, en este caso, a todos los que están viendo el programa, te invitamos a vos, obviamente, muchas gracias, para la ciudad de Concordia, así que bueno, los esperamos en estas vacaciones de invierno, así que se dan una escapada, como lo estamos diciendo, que vengan a conocer, porque van a conocer una ciudad, y que seguramente, van a querer volver, porque eso no está sucediendo, generalmente, Sí, el turismo de repitencia, la gente va, descubre lugares, y se hace, se hace habitué, se hace del lugar, eso habla muy bien, de la cordialidad, de la hospitalidad, que después de la belleza natural, de la geografía, creo que es lo más importante, todo lo demás, la hotelería, los lujos, que se yo, pueden quedar en segundo plano, lo primero, es que vayas a un lugar lindo, donde haya cosas atractivas, para ver, disfrutar, pero después, encontrarte con gente, que te trate bien, así que bueno, Aldo, muchísimas gracias, por hacer el esfuerzo, por correr, por hacerte un hueco, y que sea una muy buena temporada, Bueno, gracias a vos Ale, muchas gracias, saludo, y hasta la próxima, hasta la próxima, te despedimos con música, hay una luz, en algún lugar, a donde van los sueños, de la humanidad, hay una luz, dentro de ti, a donde están los sueños, que van a venir, para volver, a despertar, bueno, pusimos música, pero tenemos que seguir adelante, yo les decía, que era un programa, en el que íbamos a hacer conexión, con las cosas que nos hacen bien, creo que pocas cosas, nos hacen tanto bien, como el teatro, y ahí está, Romy Snyder, no sé si lo dije bien, espero que sí, perfecto, bueno, re bienvenida, Romy, para hablar de, bueno, de este nuevo espectáculo, te vemos mucho, sos una, uno de esos animales, de teatro, siempre estás haciendo cosas, en el teatro, y el teatro off argentino, creo que tiene, tiene una sangre, que corre, super power, por sus venas, sí, así es, sale siempre, en movimiento, siempre creando, poniendo, bueno, es muy particular, hacer teatro independiente, así que hay, que trabajar mucho, pero siempre se hace, muy desde el deseo, eso es lo que corre, entre nosotros, eso es lo que bombea, ese corazón, esa sangre llena, de ganas, de crear, de compartir, de contar historias, y ahora, cómo piensan el tiempo, las tortugas, cuenta una historia, muy linda, porque habla de, de un vínculo, entre dos mujeres, dos mujeres, familia, pero con, con un nudo interesante, ¿no? Sí, habla de la relación, de dos hermanas, y a partir de ahí, de ese encuentro, que ellas tienen, se va desplegando, la relación familiar, y bueno, obviamente aparece, todo, todo el entramado familiar, nos habla mucho, de la construcción, del recuerdo, de cómo a partir, de un suceso, una de las hermanas, construye un recuerdo, y la otra, quizás otro, porque tiene que ver, con la percepción, que uno tiene, y bueno, sí. Es muy fascinante, ¿no? Eso del recuerdo, y de la memoria, como cuando, cuando uno mira atrás, se da cuenta, en cada cabeza, quedó algo distinto, una percepción distinta, ¿no? Es un recorte, diferente, de una misma situación. Totalmente, totalmente, y aparte, en este vínculo, tan especial, que es el vínculo, entre dos hermanas, o puede ser, entre dos hermanos, donde, bueno, hay una red, y uno se puede decir, de todo, pero bueno, también hay cosas, que son difíciles, de decir. Sí, y de volver atrás, una vez que las dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. A veces da la sensación, de que estamos habilitados, para decir todo, que tenemos poco filtro, y que a las palabras, bueno, se las va a llevar el viento, pero las palabras, no se las lleva el viento, siempre. No, totalmente, no se las lleva el viento, como quedan ancladas, ciertas palabras, no solamente de estas hermanas, en esta historia, también aparecen mucho los padres, bueno, la familia del padre, este, y también, lo que nos pareció muy interesante, de este texto, es cómo, tramitar, todo esto, pero también desde el humor, claro, si bien no es un espectáculo de humor, pero tiene un tratamiento, este, tener esa herramienta a mano, porque aún en las historias familiares, con situaciones, este, de, no sé, de cimiento doloroso, no sé si trágico, pero, con sucesos que pesan en la espalda, mochilas, intensas, si vos contás con esa, con ese atajo, tenés un punto a favor, ¿no? Sí, totalmente, y aparte, la mirada de Pilar Boyle, que es la directora, todo el tiempo, va hacia ahí, cómo contar una historia, que en realidad, tiene un cimiento trágico, pero romper con eso, para contarlo desde otros códigos, a la orales, y de puesta, también, de, como, quitarle cierta solemnidad, a los textos, a, y a ese, bueno, como prejuicio, de que ciertos, temas, tienen que tener, cierto tratamiento. Claro, que solo se puede hablar, desde, desde la seriedad, desde la cosa compuesta. Totalmente, totalmente. Y, ¿quiénes te acompañan, acá, Romy? Me acompaña en escena, Viviana Suraniti, que es una, bueno, hermosa actriz, con la cual, comenzamos este proyecto, el texto, el texto es de Ricardo Rieser, que es un autor cordobés, que en Córdoba está poniendo muchas obras, y también nos pareció interesante esto, trabajar un texto de un autor, de, 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 de otra, de otra lugar, que no sea la capital, como descentralizar un poco esto, la dirección es de Pilar Boyle, el arte es de Débora Teplisky, la asistencia es de Lourdes Varela, y Mariano Azef, hace todo lo que tiene que ver con la técnica, los videos, porque ahí también se utiliza el recurso, audiovisual, hay un entrecruce de lenguajes, entre lo audiovisual y lo teatral, que también nos pareció interesante utilizar, en esto de cómo, tramitar y cómo construir el recuerdo. La verdad es que, está muy bueno que haya, además de variedad, que la cartelera teatral tiene un montón, que haya, como, viste, firmas, de dramaturgia argentina, que a veces, tienen que hacerse un lugar, porque el teatro, por lo menos el, el teatro, este, de Corrientes, de la avenida Corrientes, el, entre comillas, comercial, o el, o el mainstream, tiene, tiene mucho de la comedia, de lo que pegó en los últimos 15, 20 años, este, en, en alguna plaza teatral importante del mundo, con firmas internacionales, pero está bueno que haya autores argentinos, dramaturgia argentina, y después en ese apartado, está bueno que haya dramaturgia, actual, y mucho más, si alguno viene de otro rincón, que no sea la ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente, hay un, hay un lenguaje, un imaginario, que, que a nosotros nos pareció súper rico, este, y quizás no tiene que ver, tanto con la mirada porteña, es que, digo, nos disparó, una, una poética, muy particular, Ricardo, realmente escribe, como súper bien, y, y también nos pasó que este proyecto, lo empezamos en pandemia, lo empezamos a ensayar por Zoom, con Ricardo, Ritzer, y, y bueno, esto de la pandemia que nos cerró tantas puertas, pero también nos habilitó a empezar a ensayar con él, que si era presencial no lo íbamos a poder hacer, entonces, él estaba desde, uy, no me digas que se los puso, ahí está, ah, vos, ahí, hay, pequeño delay, pero zafamos, tal, a ver, a ver, y, bueno, no, no me digas, sí, me parece que se nos tildó la, a ver, a ver si ahí lo reconocemos, fueron como de los beneficios, este, los beneficios de la pandemia, sí, tuvimos un pequeño, un pequeño, problemita de señal, pero, fue, lo que, lo que entendí es que, este fue uno de los beneficios de la pandemia, ¿no? poder, a pesar de todo, apelar al recurso de, de, de la tecnología, que, que es loquísimo, porque en la historia de la humanidad, el teatro ha estado presente, no sé, la mayor parte, por lo menos desde el momento en el que nacieron, formalmente, las, las civilizaciones, ¿no? Este, cuando el hombre, después de ser, este nómade, empezó la, la representación, al, al, en contemporáneo, ¿no? Y, y por primera vez en la historia, se produjeron, este, este tipo de enseñanza, entre actores que, que están en distintos lugares, dirigidos por, un señor o señora, que está en otra punta del planeta. Sí. Lo que pasa es que también había algo muy fuerte, que, tiene que ver con el deseo, Ale, estamos, que, en realidad los actores, y los que hacemos teatro, no podíamos dejar de hacer, entonces, recurrimos, digo, a la tecnología, a la tecnología, y, y, y también, cuando empezamos a pensar, el proyecto con Pilar, dijimos, bueno, va a ser un proyecto filmado, después, bueno, gracias a Dios, se, reabrieron los teatros, y, ya lo pensamos, para hacer, eh, en un teatro, porque, claro, hay algo de ese encuentro, con el público, que, lo presencial, que, es, como, que no lo reemplaza nada, que no lo reemplaza nada, para, 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 gente del, del, del mundo del teatro, como, como vos, que, que, que frecuenta tantos salas, eh, por ahí, que son como cajita de bombones, eso es irreemplazable, porque, este, el contacto con, con un actor, con, con una actriz, que está ahí a 10, 15 metros tuyo, en una sala donde por ahí hay 100 personas, es de una intimidad que no se logra, a través de la pantalla, no, son otros lenguajes, eh, pero hay algo, claro, del encuentro, de lo presencial, y vos sabés, Ale, que la gente, tiene muchas ganas, de ir al teatro, sí, de volver, hay, hay algo, como, muy conmovedor, de, bueno, de aquí, y de la hora, y de la próxima, muy, muy sensible, y, muy agradecida, con los proyectos. Sí, vos sabés que, esa es, una de las conclusiones, que vamos sacando en limpio, a lo largo de este año, a medida que vamos hablando con los artistas, y a medida que vamos haciendo también, recorridas turísticas, o incluso algunas notas gastronómicas, que hemos hecho, la gente, en general, el público en general, eh, eh, tiene muchas ganas, de, de, de salir, de disfrutar, de aprovechar, a pleno, todo, eh, es una, una gran bendición, porque si en algún momento habíamos tenido la fantasía tremenda de, bueno, acá se termina, nos quedamos en casa para siempre, esto reconfirma nuestra condición social, así que, totalmente, me encanta tenerte, eh, acá este ratito, sé que en un par de minutos estás arriba del escenario, así que, vecinos, fecha y hora para no retenerte más, eh, y dejarte ya empezar a, a concentrar para la función. Bueno, estamos en un teatro bar, los martes a las 21 horas, como pienso en el tiempo, las tortugas, hermanas, vamos a estar, hasta fines de julio, y supongo que después seguiremos, este, y bueno, los esperamos a todos, y Ale, te quiero agradecer mucho, es un placer hablar con vos siempre. para mí es un gusto, yo decido, tengo que decir, antes de despedirte, que fui dirigida por vos, que además de actriz, sos, este, docente, sos maestra de teatro, eh, y sos directora, y alguna vez tuviste la mala suerte de dirigirme a mí, lo pasé mucho. No. Ya quedó en el olvido. No, la mala suerte, la suerte. Nos divertimos mucho, pero más allá del chiste, la verdad que nos divertimos mucho, nos divertimos mucho, compartimos, este, compartimos colegio, y bueno, y otras cuestiones de la vida, con nuestros hijos, y la verdad que, nos divertimos mucho. Así que Romy, te mando un abrazo enorme, este, un abrazo enorme, Ale, a celebrar por la vuelta del teatro siempre. Hasta la próxima. Gracias. Que así sea bueno. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Chau. Y un poquito de música. Chau. All fails and misty, streets are blue. Almond blood, that chill divine. A son of silken moment, goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. Mystify, mystify me. Mystify, mystify me. I need perfection. Some twist is a legend. That tangles me. To keep me alive. It always exists. When none has your beauty. I see your face. And I will survive. Mystify, mystify me. Bueno, pusimos un poquito de música, ya entramos en la segunda mitad del programa, y te veo ahí cómoda, lista para hablar, Dolores, Dolores, hola, la Lola, como te conocemos, los que te hemos visto muchas veces cantar. ¿Cómo estás? Bienvenida. No te escuchamos. Me parece que no está conectado el mic. Me parece. A ver, si logramos que alguien te dé una mano. Yo veo ahí detrás. Ahí está. Ahí está. Veo una cola que se mueve. Sí, pero él no suele darme manos. No ayuda, ni da la pata. No la pata, da la mano, pero no para cuestiones técnicas. Bueno, ¿cómo va, Dolores? Bien, estoy en medio de una mudanza, pero estoy muy bien, muy contenta. Bueno, y se viene un ciclo además que seguramente da para celebrar. Primero, me encanta que el Borges haya vuelto y haya vuelto con todo, ¿no? Sí, estuve en la inauguración, digamos, y estaba todo el mundo muy entusiasmado. parecía que iban a ponerle mucha polenta a esa vuelta. Y bueno, y así ha sido. Hoy me encontré con Sofía Viola, que viene de estar ahí, me dijo que hizo un show lindísimo, que el sonido estaba bárbaro. Mucha gente querida también laburando ahí. Una alegría haber recuperado ese lugar. Sí, hace mucha falta, ¿no? Esos espacios. Buenos Aires tiene muchos, muchos lugares, hay mucho espectáculo, hay, digamos, casi que a veces es difícil elegir qué querés hacer, distribuir los tiempos y invertir el mango para ver entre tanta cosa. Pero a veces para determinados tipos de géneros, de proyectos, a veces como que hay una falta. Así que siempre es bienvenido que haya plazas con buena calidad técnica y con un ojo más allá del cortar ticket, ¿no? Solamente. Desde luego, desde luego, bueno, desde el Estado, además, son fundamentales esos lugares, esos espacios, ¿no? para cada tanto darle cabida a distintos artistas que muestren lo suyo, sin estar con el corazón en la boca, como vos decís. Hay mucha oferta en Buenos Aires. Mucha, mucha oferta. Creo que no hay ciudad en el mundo, me animaría a decir. Sí. ni Barcelona, ni Berlín, ni Nueva York, quizá Nueva York, sí, ni Londres. Creo que Buenos Aires está sobre todos esos, esas capitales así del espectáculo. ¿Sos de viajar, digamos, ahora con este paréntesis de la pandemia, pero digo, en general, sos una espectadora, una turista de vida cultural? Soy una, no soy una turista, he viajado muchísimo por trabajo, pero aprovecho cada viaje de trabajo, además han sido viajes con la chicana en general, entonces con mi pareja, con Nacho Stoll, entonces aprovechamos, no tenemos hijos, aprovechamos que estamos los dos, y siempre alrededor de cada trabajo en el exterior ha surgido un viaje, somos muy curiosos viajando, y no te digo que vamos a ver las comedias musicales en Londres, en Londres, esas cosas no, pero nos metemos en sucuchos, y agarramos la time out, la time out, y vemos quién está tocando en ese momento, cosas más interesantes para mi gusto. Bueno, y a propósito, nombramos a la chicana, y bueno, han estado tan activos, y haciendo cosas tan lindas, en rincones, no sé, tan hermosos, como ahí, frente Parque Lesama, ¿no? Tantas veces. En el Tazo, sí. En el Tazo. Sí, el Tazo es una casa nuestra ya, porque empezamos con la chicana, al mismo tiempo que empezaba el Tazo, con una visión un poco de abrir el tango hacia ciertos lugares, tanto los chicos del Tazo como nosotros, así que es toda una vida en común, incluso con nuestras cosas solistas también. Claro, que ahora es el caso, ¿no? Ahora es el caso, sí. Tengo un espectáculo de canciones mías, que estuve haciendo en el Tazo hasta hace poco, pero ahora vuelvo, no vuelvo al Borges, o sea, llego al Borges con un espectáculo de tango, que hace mucho que no hago un espectáculo de tango, porque con la chicana hacemos tango, pero era una tercera parte de lo que hacemos, decíamos, o una cuarta parte. Porque tiene un repertorio mucho más amplio que el tango. Mucho, mucho más amplio, mucho más amplio. Lo que pasa es que la chicana tiene un lugar importante en el tango, porque Hacho es de los compositores de tango más prolíferos y más cantados de los jóvenes, digamos. Entonces la chicana tiene todo un lugar en el tango, pero la realidad es que una cuarta parte de nuestro repertorio es tango y después hacemos folclore y música en general sin etiquetas. Y ahora yo voy a hacer un espectáculo de tango. Si bien en gran parte es un tango criollo, digamos, aquel tango de Gardel, de Corsini, tango de los comienzos, muy criollo, también hago una pasada por las orquestas, la década del 30, 40, 50, y algo muy poco, pero algo de Stoll y algo mío, digamos, algo nuevo, nuevo. Vos en tantos años de escenario como soliste con la chicana, representaste una ruptura en un género todavía muy resistente, a la presencia femenina y a los cambios, a las transformaciones, pero creo que en los últimos años todas esas semillas dieron fruto, porque, no sé, yo me miro 20 años atrás o 15 años atrás en el Tazo, por ejemplo, y me parece que hoy hay una permeabilidad, una piel distinta frente a la transformación, a la evolución del tango y al rol de la mujer además. Sí, sí, yo creo que fuimos un poco punta de lanza de eso, porque empezamos a hacerlo hace casi 30 años, y además con características, características como, primero la perseverancia, ¿no? a lo largo de todo este tiempo, después los temas propios, que siempre es una jugada complicada, difícil, riesgosa, complicada, es más difícil que la gente se enamore de los temas nuevos, sino de los tangos de toda la vida, después también abrir las fronteras del tango, abrirlas mucho, no solamente abrirlas como lo hacía Gardel, que cantaba Foxtrotz, y bueno, desde luego todos los géneros primos hermanos del tango, ¿no? Valt, Milonga, Candombe, sino que también lo abrimos a, qué sé yo, hemos tocado temas de Kurt Vile, en inglés, o en el último disco grabamos una canción de un grupo francés, en francés, un grupo de la década del 80, no, noventa son más, de Rita Mitsuko, es decir, realmente hemos sacado los pies del plato mucho, y al mismo tiempo, de repente, cantamos unos tangos de hacho, que son retangueros, y que han renovado mucho el género, entonces, como que se nos permitió alolar con tanta perseverancia, además, se ganaron ese, se ganaron ese, nos ganamos ese lugar, y creo que, más allá de que a alguna gente le gustará, y a otra gente no le gustará, creo que nosotros abrimos una puerta, para que mucha gente joven ahora se dé todos esos permisos, y hoy en día no es raro ir a ver un espectáculo de tango, y que toquen Charlie. Claro, hacía falta esa renovación, y hacía falta que hubiera voces femeninas, y firmas femeninas, y un escenario con mujeres, que no resultara extraño ver una mujer en escena, ¿no? Bueno, el tango siempre tuvo una presencia femenina muy fuerte, más quizá que cualquier otro género, porque si uno piensa en Mercedes Simone, La Negra Bozán, Olinda Bozán, Sofía Bozán y Olinda Bozán, Azucena Maizani, Tita Merelo, Nelly Omar, Rosita Quiroga, una cantidad de actrices, que cantantes, ha tenido todo un lugar, siempre como cantantes, compositoras ha habido poco, qué sé yo, Rosita Quiroga, era componía, Mercedes Simone componía, Azucena Maizani también, pero no eran las que más. Pero yo siempre rescato que el tango le dio un lugar a la mujer, tanto en sus letras como en su presencia, pero sí, lo que ha pasado en los últimos años es, somos más las cantantes mujeres, creo que los cantantes hombres. Sí, se resignificó todo. Y ahora entonces, llévanos a día, hora y lugar, para verte y escucharte en el Borges. Bueno, Centro Cultural, nuevo Centro Cultural Borges. Sí, ahora en la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Sí, ahora estatal, digamos, creo que la sala es la Piazzolla, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde del sábado 2 de julio, es decir, el próximo fin de semana. Es un muy lindo horario. El próximo fin de semana, 7 de la tarde, voy a estar con Diego Rolón, en guitarra y dirección musical, Lucas Marcelli, más guitarra también, Alejandro Montaldo, en Bandoñón, y Patricio Cotela, en Contrabajo, y con Magalí Perel, en Luces, un equipo muy querido, y bueno. Y con mucha música. Es nuestro primer show. Y ahí arranca. Sí, con este proyecto, sí. Y a la semana, vamos a hacer un show en Bolivia, en La Paz. Bueno, qué lindo que, primero que esté en esta nueva órbita, el Borges, que es un lugar muy querido, donde han pasado muchos artistas, y se han desarrollado muchas cosas interesantes, pero además que esté de vuelta abierto, la pandemia nos cerró tantas cosas, que estamos disfrutando a pleno la vuelta. Así que Dolores, un gustazo tenerte acá, que sea un gran show, y buen viaje además, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Les mando un abrazo. Hasta la próxima, un saludo enorme, y cerramos con un poquito de música acá también. Gracias. Chau. Chau. Nunca que me quisieras te he suplicado, fue porque me querías que te he querido, no ha sido culpa mía si te he olvidado, pues que tu olvido solo nació mi olvido. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré, sin Dios y sin ti. Por un cariño un día te di un cariño, por solo un beso tuyo, por solo un beso tuyo, mil te ofrendaba, era mi vida frágil como el arminio, igual que aquella dicha que acaricia. Y por ti me quedaré, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré, sin Dios y sin ti. No sé por qué me juras que me has querido, si cuando me querías no lo has jurado. ¿Cómo puedo creerte que no has mentido, si yo me he merecido ese pecado? Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré, sin Dios y sin ti. Bueno, qué lindo escucharla, ¿no? A Dolores, Dolores hola, hola Lola, como le dicen todos en el mundo del tango. Les quiero hacer, después de la música, una pequeña recomendación, decirles que si están pensando en una escapada, sea fin de semana largo o no, porque al ser tan cerca, es uno de esos lugares a los que podés ir, aunque sea un fin de semana común, un fin de semana de sábado y domingo y punto. Les estoy hablando del Howard Johnson Resort & Spa en Escobar, que está en la ruta panamericana, en el kilómetro 50.5, 50 y medio. Son 45 habitaciones, en un hotel que combina el estilo moderno con el casco de una vieja estancia. Así que es un lugar muy lindo, son tres hectáreas de parque, con cancha de tenis, con cancha de básquet, con un muy lindo spa, con una hermosa pileta al aire libre, para el verano, y por supuesto con una gastronomía, y con el silencio que uno va buscando, justamente cuando hace una escapada. Así que pueden comunicarse a través de reservas arroba hjescobar.com.ar o ingresen a la web www.hjescobar.com.ar A nosotros nos queda un ratito de programa, y aprovecho para hacerles un par de recomendaciones. Bueno, hoy, en este horario, en realidad, ya deben estar haciendo el llamado para que ingresen a la sala, a las 20 va a comenzar la primera función del segundo título del ballet, que presenta el ballet estable del Teatro Colón. En este caso, es un programa mixto, que incluye un título llamado Sinfonieta, y una nueva versión, en este caso con coreografía, firmada por Alejandro Cervera, el maestro Alejandro Cervera, de Carmen. Por supuesto, el ballet Carmen, que nació a fines de los años 40, está inspirado en la ópera, en la ópera de Bisset, que tiene una historia realmente muy singular, y un poco triste también, porque cuando se estrenó Carmen, la ópera, en 1875, en marzo de 1875, en París, tuvo sus tiempos de representaciones, pero no fue un éxito demoledor. A los tres meses exactos, moría Bisset muy joven, tenía 37 años nomás, y no se enteró del mega éxito en el que se iba a convertir Carmen. Esa ópera que transcurre como sí, creo que en general todo el mundo sabe, en España, en ese contexto de contrabandistas, de toros, de alcohol, de gitanos, y de habaneras. Pero no solo iba a ser un hit musical, y por el atractivo de ese ambiente en el que transcurría, ese ambiente en ese momento exótico, porque para el resto de Europa, España era todavía mirada como una tierra exótica, se iba a convertir en una obra muy significativa para el repertorio de la ópera, porque es la obra en la que hay un femicidio, tremendamente cruel, la muerte de Carmen, que era una mujer adelantada también a su época, porque aunque todo transcurría un siglo y medio atrás, era una mujer perfectamente del siglo XXI, que con quizás alguna dosis de crueldad en el amor, como tantas historias de amor, era una mujer que vivía según su deseo, según su voluntad, y con plena libertad. Esa vida termina en manos de un femicida, que entre comillas la mata por amor. Bueno, me parece muy valioso que hoy se estrene, vuelva al escenario del Colón, este ballet, porque resignifica un título muy importante, pero con una mirada distinta. Es imposible hoy, con el tremendo trabajo que ha hecho el Ni Una Menos en la Argentina, y en el mundo entero, el feminismo en general, el Michu, los diferentes movimientos que abordaron la violencia de género, que el ballet y la ópera se sigan representando de la misma manera. Por supuesto, hay polémica, porque una obra ya firmada y estrenada no se puede alterar, pero sí se le puede dar a través de la danza, que es un idioma tan expresivo, no hay palabras, pero está esto que es el lenguaje más propio de los humanos, que es el movimiento, se le puede dar una resignificación importante, que tiene, creo, mucho peso. Y por otro lado, creo que el valor de estas siete funciones que arrancan hoy es el de darle oportunidad a cuatro figuras que hasta ahora no habían tenido un momento protagónico dentro del ballet. Así que, para aquellos que quieran, sepan siempre que las entradas se pueden comprar o en el teatro directamente, acercándose a la boletería de Tucumán, o bien a través de la página web del Teatro Colón, con entradas muy accesibles, para todos aquellos que piensan, bueno, no, me gustaría, pero pienso que va a ser muy caro, bueno, sáquense esa idea, porque justamente lo contrario, hay entradas realmente muy accesibles. También les quiero decir, para aquellos que están pensando ya con anticipación, en el año 2023, que justamente hoy se anunciaba la fecha en la que se ponen en venta las entradas del Lollapalooza. Lollapalooza va a ser el 2023, la octava edición, va a ser el año próximo, pero en el mes de marzo, 17, 18 y 19 de marzo, en el hipódromo de San Isidro, octava edición, como les decía, y las entradas se ponen a la venta el próximo 5 de julio. Así que, ténganlo en cuenta, porque siempre aquellos que enganchan, aún sin saber exactamente cómo va a ser la grilla, el line-up, enganchan la preventa, lógicamente van a comprar más barato. Por otro lado, en una economía como la nuestra, donde permanentemente hay tantos sacudones como el que estamos viviendo por estas horas, con las subas del dólar y demás, siempre está bueno garantizarte la entrada si efectivamente tenés ganas de ir. Y después, como para ya ir cerrando, una liñita de tele, que hablo poco de tele, pero me pareció muy interesante lo que vimos en pantalla estos primeros meses del año en Telefe, porque con el primero de nosotros le encontraron un formato distinto, hay un argumento distinto a una de las típicas ficciones que vemos en la noche de la tele argentina. Ya más o menos todo el mundo sabe que es la historia de un grupo de amigos en el que uno de ellos recibe la noticia de una enfermedad terminal, un tumor. Ese es el personaje que interpreta Benjamín Vicuña. Y a partir de allí muchas cosas. Los sueños, el mensaje tan fuerte de este personaje a sus amigos, cumplan los sueños, porque la vida es una. Vivan como realmente sienten que tienen que vivir, como tienen ganas de vivir en la medida en que no hagan daño. Así que por ahí va la cosa, por el lado de los sueños, del valor del tiempo, del ser genuinos, el cuidado y el amor de los hijos, la identidad sexual, que es un tema que se aborda ahí, especialmente en el personaje de Damián de Santo, que vivía un matrimonio que no era real, que no era genuino, que no tenía que ver con sus verdaderas emociones. Y después una representación distinta del cuerpo. Hasta ahora se ha dicho mucho, la ley de detalles, etc. Pero a veces del dicho al hecho hay un largo trecho. Bueno, acá hay papeles para mujeres que no son la modelo de Percha o la actriz de Percha 90-60-90 y eso creo que está muy bueno. Así que hoy hay un capítulo así como fundamental, es el anteúltimo, la ficción termina el próximo jueves 30. Ya, por supuesto, aquellos que ven y han seguido la historia a través de Paramount Plus, ya, por supuesto, llegaron al final porque iba un poquito adelantada, pero en la pantalla de Telefe va a terminar el próximo jueves 30. Se habla de una segunda temporada, bueno, ojalá que sí, ¿no? En la medida que el argumento lo permita, que el final de la historia de este grupo de amigos y de Santiago que es el personaje principal, permita esa prolongación, está muy bueno que haya ficción bien contada y bien actuada y ahí están Vicuña, para algunos a veces con cierto prejuicio, ¿no? Pero hay que reconocer que sacando a un costado los prejuicios y las cuestiones personales y además que lamentablemente ocupan tanto en los medios cuando se habla de él, es un gran actor, así que está bueno mirarlo con otros ojos, acompañado por Jorge Linaruzzi, por Damián de Santo, por la hija del bicho Gómez que está deslumbrante y por Luciano Castro entre otros. Así que, dicho esto y habiendo recorrido un poquito de la escena musical, del teatro, con una recomendación de viajes, hicimos un poquito de tele, bueno, se nos pasó rapidísimo el programa. Hoy no estuve en el piso, Mica te extrañé, no es lo mismo, pero ya el próximo martes me voy para allá al estudio de Conexión Abierta, yo por mi parte voy bajando la persiana porque ya es la hora y nada mejor que hacerlo puntual, pero lo que sí les digo es que se termina Conexión Show, que yo a Le Peñalba les digo muchas gracias hasta aquí, pero que los invito por supuesto a que sigan en Conexión Abierta porque la programación tiene mucho para ustedes, así que no se vayan. Buena semana y hasta la próxima. Auspicio de este segmento www.morada2ventos.com morada2ventos pipa El primer lugar cuando decidas viajar. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenos aires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. En Telecom creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom nos une las ganas de avanzar. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Conexión abierta. Coronavirus. Medidas preventivas. En conexión abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. para evitar la violencia.